¿No querían cambiar el sistema? No creo. Pero no decían eso cuando entraron, cuando hacían campaña. Sí, puede ser. Que no querían el sistema de la ISAPRE, que no querían más FP. Ahora, tú eres una de las personas que votó convencida porque tú votaste por Gabriel Boric. Yo voté por Gabriel Boric. Yo también voté por Gabriel Boric. Pero yo no, yo sabía que no era mi... Yo sabía lo que era también. Sabía que era mierda si voté por él por... Y también podría no haber votado. Pero no lo hiciste, votaste por Boric. Voté, también podría no haber votado. Pero no lo hiciste vos. Y lo mismo es que ese es el punto. Yo también voté por Boric. ¿Qué importa? Da lo mismo. Y sabíamos cuál era su gobierno. Si en el fondo lo que hizo uno fue votar contra José Antonio Castro. Yo por lo menos estoy en ese lugar. No, no, no. No me importa un pico. Encuentro que los dos son igual de nazis. Encuentro que los dos son igual de nazis. Solo que uno te dice que es nazi y el otro te dice que es bueno y hippie. No creo que haya diferencia. Y lo está demostrando con estas cosas. Aquí es donde lo demuestra postamara. Aquí, cuando decide salvar a la isapre y no salvar a los pobres después de la pandemia. Ahí es donde demuestra lo nazi que es, po. Pero tú así, en el fondo, al principio, también tenías ahí el... Siempre lo vi. ¿La esperanza? Como la esperanza de que... No, no. No he tenido ninguna esperanza en ese cuico asqueroso, amigo de todas las hueonas malas que conozco. Conozco mucha gente mala y son todas amigas de él. Gente mala. Cuicos malos. Ñuñuino, gente mala. Y son todos amigos de él. Y le hicieron campaña. Yo nunca creí en él. Ni en su gente. Porque sé que son cuicos. Ellos no van al hospital. A ellos no les interesa lo que estamos hablando. Porque ellos no ocupan FONASA. Sí, yo no creo. Yo no conozco a nadie. Ellos no han ido a un hospital a cer hora con una abuela enferma. Yo sí. Y sé cómo retrataron a mi abuela. Y no un día. No fue una eventualidad. No fue ninguna excepción. Todas las veces que voy al hospital me tratan como una imbécil. Todas. Sí, cuando voy por mi enfermedad y cuando voy por la...